Como hablamos en el podcast, el rol de mesa no es el único tipo de rol que existe. Hay muchos otros, pero hoy vamos a hablar un poco más sobre rol escrito o rol de foro. Siempre y cuando dos personas estén escribiendo, se trata de rol escrito. Es un intercambio de respuestas entre dos o más personas para crear una historia más grande. Lo lindo de este tipo de rol sucede cuando juegas con alguien que no conoces, porque no se planifican nada de antemano. Así que no te vas a decir, che, mi personaje va a ir por acá, que el tuyo haga esto y esto, así yo consigo lo que sea. Esto se puede lograr y se puede hacer, pero suele pasar cuando hay mucho tiempo de juego, cuando ya hay mucha experiencia ahí. Debido a que el mundo ya es muy grande, los personajes están muy desarrollados y tal vez se requiere un poco de orden para llevar adelante la historia. Este tipo de juego tiene similitudes con el rol de mesa. Para empezar hay un máster que dirige la historia, propone el universo, establece las reglas y cómo avanza el mismo. Y los jugadores agregan contenido con sus personajes. Pero hasta donde sabemos, no hay un manual de rol de foro. Lo que seas en general es elegir un mundo, de una novela, un libro, serie, lo que sea, y se le avisa a todos los jugadores para que sepan de qué se va a tratar. Por ejemplo, el clásico juego de rol de Harry Potter en Hogwarts. Tu personaje, aparte de ser una casa, se va a llevar bien con Ricardo porque es de Ravenclaw, pero Agustina no, porque el otro día le tiró una mandrágora por la cabeza y no quiere verla en ningún lugar. Ahora, este universo se puede modificar con una idea original del máster. Esto lo va a presentar en el post introducción del juego. Este post es una descripción breve y concisa sobre de qué se va a tratar el juego. Lo que el máster va a delimitar en este post son cosas como la temática, la edad de los personajes, el conflicto principal de la trama y un montón de cosas más. Este post es también el que va a iniciar el juego. El rol escrito también tiene fichas de personaje. En la mayoría de los casos es una serie de características generales que el máster puso en el post introducción y que el participante tiene que conocer de su personaje para poder jugar. Lo interesante de la ficha es que no se define por tirar de dados y que no es solo para vos. Vos sabés que tu personaje quiere el pergamino del mar muerto, pero tus compañeros de rol no lo van a saber a menos que esté en tu ficha. Porque la ficha es información pública. También te sirve a vos para cuando te olvides algo de otro personaje, podés ir a leerla y tener la información ahí. Una diferencia importante con el rol de mesa es el tiempo. La historia no avanza de golpe. No nos juntamos 12 horas seguidas. Y de hecho, no es necesario que estén todos los jugadores al mismo tiempo. Incluso un mes de escritura puede significar que avanza un solo día en la vida de los personajes. Este modo de juego nos permite jugar cuando nosotros queramos o podamos, ya que no hay un tiempo establecido. Y todos los demás jugadores van a hacerlo igual. Por otro lado, esto requiere tener un poco de paciencia porque a veces vos hiciste tu posteo y tenés que esperar a que los demás respondan. Otra diferencia importante es que en el juego de rol escrito lo más común es tener muchos personajes a la vez. Y esto se incentiva siempre y cuando sepas llevarlo. Si recién empezás, seguramente te van a decir que tengas uno solo, así aprendes a llevarlo porque vas a interactuar con muchos personajes de varias personas. Vas a elegir con quién interactúa tu personaje de acuerdo a las fichas que leíste. Que te van a decir con quién puede congeniar o no. Así que si tenés más de un personaje, vas a estar siguiendo más de una escena a la vez. Si vos estabas roleando con el personaje de Ricardo en el patio y con el personaje de Agustina en el campanario, pero Ricardo no se conecta hace un montón y con Agustina seguiste roleando, no pasa nada porque no avanzó la historia del resto del universo. Acá es importante el papel del máster para organizar todo lo que está pasando, sobre todo cuando hay muchos personajes. Hay varios tipos de rol escrito. En nuestra humilde experiencia en Ataberra nos encontramos con cuatro. Rol clásico, rol por usuario, rol inmediato o uno que utiliza dados pero se escribe el desarrollo. Hoy la pregunta del día para ustedes es, ¿Jugaron alguna vez rol escrito? ¿Era una idea original creada por el máster? ¿O algún universo ya establecido? Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, dejen un like. El video de la semana que viene es sobre Séptimo Mar 2ª edición, Héroes y Villanos, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Y si nos quieren ver jugar rol a nosotros, todos los martes a las 7 de la tarde argentina por nuestro canal de Twitch, streameamos nuestra aventura. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartido nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Ahora, este universo se puede modificar con una idea original del máster. No, 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 no. ¡Qué horror, menol! Al principio empezó una chaboncita. Y fue un mundo cibernético. Pero con la voz la chaboncita. Por un gran error casual. Sí, pero no, no, no. No, delete. ¿Cómo te acordás tanto de eso? Se convirtió en fenómeno de... El más loco del mundo. No, ahora contala. ¿Cómo era? No, 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 no. Dexter es un genio. ¿Pero estás grabando esto? No. Yo voy a... No te quiero nada. No te quiero nada.